En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU además define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, reconociéndolo como una pandemia que afecta al 50% de la población mundial, habiendo sido hasta un 70% de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida. El gobierno boliviano promulgó en marzo del 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia número 348, que tipifica por primera vez el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de serlo y lo castiga con 30 años de cárcel sin derecho indulto. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 333 mujeres han muerto a manos de parejas desde el 2013 hasta octubre del 2017, pero ahora se pretende dar un paso más en la lucha contra la violencia. Pregunté a los doctores, no es un tema de ley, creo que basta simplemente un tema de decreto, pero estoy proponiendo públicamente que hagamos un prontuario, un registro de violentos, un registro público, a disposición del público. No puede ser que una persona que ha agredido a su esposa que ha violado a una niña, después de un año y dos años esté caminando por la calle, feliz, nadie se acuerde de él y se lo premia encima. Eso es indignante. Tiene que quedar el registro, el registro público del violador, el registro público del agresor de mujeres, del que maltrató mujeres. Un prontuario, un prontuario público disponible en internet para que cualquier persona introduzca el nombre y pueda saber quiénes son los violadores, quiénes son los feminicidas, quiénes maltrataron a su mujer. Nos parece que la violencia es algo intolerable, tiene que ser protegido por el Estado y obviamente si se generan registros, se generan políticas para prevenir aquello, nos parece bien. La norma 348 logró la visibilización de los casos de mujeres víctimas de violencia de género, dado que las cifras tanto de muertes de mujeres como las denuncias por violencia intrafamiliar se dispararon, pero no fue la única norma aprobada. Se requiere evidentemente y hemos trabajado un conjunto de normas, un conjunto de leyes que castiguen al violento, que sancionen al violento, que encarcelen al agresor. Hemos avanzado bastante en ello, tenemos la ley contra la acos y la violencia política contra las mujeres, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tenemos el código niño y niña y adolescente que ha establecido sanciones y protecciones en favor de los niños y de las niñas. El nuevo código penal también introduce un conjunto de protecciones que quiero mencionar rápidamente, se ha establecido un procedimiento abreviado para sancionar las acciones violentas en contra de las mujeres. A decir del vicepresidente Álvaro García Linera, es necesario readministrar los recursos económicos y humanos en las instituciones. Mil, dos mil, tres mil, reordenar internamente para que cumplan la labor de proteger a la mujer, de cuidarla, de hacer que su denuncia sea expedita, que no la hagan ir y volver con copias, con fotocopias, con exámenes, no la hagan desertar de la valentía de haber denunciado la violencia. Es un tema sobre lo que ya existe, mejorando algo el presupuesto, reordenar de mejor manera y valorar de mejor manera institucionalmente a quienes defienden y protegen a las mujeres. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ofrece en los nueve departamentos de Bolivia atención y auxilio inmediato a las 24 horas. Las víctimas o testigos pueden presentar denuncias desde cualquier punto del país, llamando a la línea gratuita 814-0348.